Tour de Francia, Gerent, Tomás, el otro, expreso de Carly, Gerent, Tomás, sostiene la bandera de Galés durante el Tour. Marco BERTORLLOAFPPHOTO 4 comentarios ver comentarios el Gales, doble campeón olímpico en pista, estudió en el mismo colegio que Gareth Bale y el capitán de rugby de Gales hasta hoy, su mejor posición en la gran ronda francesa había sido la decimoquinta año 2013, Tomás abrocha el Tour el forjador del carácter ganador de Gerent, Tomás, Cardiff, 1986, es el profesor Wynne Morris, una eminencia del Witcher, High School de Cardiff y un tótem del Deporte Gales. Este profesor de educación física ha modelado a chicos que ahora son ídolos en su país y en todo el mundo. Por las aulas de este colegio pasó el nuevo monarca del Tour de Francia, que hoy, en la cúspide del podio de los campos elíseos, se acordó de su primer gran entrenador. Ese que le educó con entrenamientos duros y le inculcó una sana competencia para destacar y sobreponerse a las adversidades, Morris es un fenómeno. Por su clase también pasaron Gareth Bale y Sam Barbutton, capitán de la selección galesa. Ambos son tres años más pequeños que el ciclista del Sky, nadie puede alardear de haber cincelado a tres figuras internacionales del ciclismo, fútbol y rugby. Pero también a una larga serie de deportistas relevantes, como los atletas Matt Elias, Joy Jones, Stephen Morris, el jugador de cricket Kiran Carlson y la campeona de badminton Sarah Thomas. El deporte es una actividad estelar en el Wichord High School, donde gestionan diez campos de fútbol, gimnasios, piscinas, una instalación de hockey y un muro de escalada vertical. En ese ambiente competitivo se formó Jeren Thomas, el nuevo fetiche de los aficionados galeses que ahora comparte jerarquía con Bale. El nuevo expreso de Cardiff es el heredero de Chris Fromm, a quien conoce bien, de hecho, demasiado bien. Comparten historia desde hace diez años cuando coincidieron en el modesto equipo de Barlow. Ambos participaron del nacimiento del Sky, en 2010, la escuadra financiada por el magnate Rupert Murdoch y creada por David Brailsford para impulsar el ciclismo británico. Este preparador no dudó en contratarle después de debutar, en 2006, en pruebas de ruta con el Sonier Duval un año después fichó por el Barlow. En las estanterías de su hogar aparecen destacados trofeos. En los Juegos Olímpicos de Pekín de 2008 logró el oro en persecución por equipos, junto a Bradley Wiggins, Edward Clancy y Paul Manning, y por este éxito fue nombrado miembro de la Orden del Imperio Británico. Cuatro años después, repitió galardón en idéntica modalidad por equipos en los Juegos de Londres de 2012. También presume de cinco medallas en los mundiales de pista. Ha sido testigo de lujo de los grandes hitos del ciclismo británico, con las conquistas del Tour de Francia por parte de Wiggins 2012 y de Fromm 2013, 2015, 2016 y 2017. Un gregario que ahora ha accedido a un rango superior, con su primera plaza en el podio de los Campos Elíseos y sus dos victorias de etapa, en la Roiser y Grand Bornown. Toda una hazaña en comparación con su trayectoria en las grandes rondas. Sus mejores resultados fueron la decimoquinta plaza en el Tour de 2013 y 2016, la vigésima segunda en la edición de 2015 y la sexagésima novena en la Vuelta de 2015. El año pasado ganó la crono inaugural del Tour, a sus 32 años, y con su exclusión en este Tour, iniciará una nueva senda profesional. Los galones obtenidos por sus exhibiciones en los Alpes y los Pirineos le otorgan nuevo caché profesional. Por su victoria en París ha sido recompensado con 500.000 euros que repartirá con el equipo, y pronto firmará una mejora de contrato, pero se quedará muy lejos de los 6 millones de Sagan o los 5,5 de Fromm. Y eso sí, ya está en el libre duro del ciclismo. Stage 21, Etape 21 at Geraint Thomos 86.